Bienvenidos a Malvis Tejidos Glam En este video te voy a enseñar a hacer estos huarachitos ideales para estas tardes de verano Estos huarachitos complementan el outfit del enterizo y la diadema que hicimos en los videos anteriores Se inician de la suela, son dos suelas unidas Posteriormente hacemos la parte del talón con la correa Y finalizamos con la parte de enfrente Llevan aquí unos botoncitos Estos huarachitos son aproximadamente para una niña De entre 4 a 8 meses de edad Espero les guste y disfruten mucho hacer Para realizar estos huarachitos vamos a necesitar Estambre de dos tonos Yo elegí rosa y blanco Es estambre bebetán Hilo para coser Aguja para pegar los botones Voy a elegir estos botoncitos O pueden elegir con algún diseño Pero se ocupan dos Tijeras Y el ganchillo crochet Del número 0 Iniciamos con una cadena reforzada Apretamos Y hacemos 12 cadenas Hacemos 3 cadenas más Para que forme nuestra primer vareta Y en la cuarta cadena Hacemos una vareta de 3 sacadas Vamos a hacer varetas En toda la base de esta cadena Hasta llegar aquí En total tendríamos 13 varetas Al llegar al último eslabón de la cadenita Vamos a realizar 6 varetas En este mismo espacio Hacemos una más En total tenemos que tener 8 varetas En este mismo orificio Y completamos 12 varetas Hasta llegar aquí al final Esta sería la primera Sería una Y empezamos A contar 2 3 Y pisamos de una vez Esta hebra Para irla rematando Hasta llegar aquí Tendríamos 12 varetas Completando las 12 varetas En este mismo orificio Vamos a realizar 5 varetas Y con la primera Que subimos De 3 cadenas Ya serían las 6 Y unimos En la tercera cadenita Con un punto deslizado Aquí ya estarían Las 6 varetas Y con la Número 1 De esta Cadenita De esta vareta Perdón Y la número 12 De este lado Ya formarían Las 8 varetas Que necesitamos En este mismo orificio Ahora vamos a subir Con 3 cadenas Y hacemos Y hacemos Una vareta En cada una De las varetas De la vuelta Anterior Hasta Llegar Al número A la vareta Número 12 Que sería La primer vareta De las 8 Que tenemos Aquí En esta última Ya tejí Las 12 Varetas Con la primera Que son las 3 cadenas Formarían 13 varetas Ahora En estas 6 Varetas De en medio Vamos a Realizar Aumentos Vamos a hacer 2 varetas En cada Una De estas En total Serían 6 Aumentos Aquí Sería 1 2 Aumentos Van 3 Aumentos Y así Hasta Completar Los 6 De este Modo Quedarían Los Aumentos En total Serían 12 Varetas Vamos a Continuar Tejiendo Una Vareta En cada Una De las Varetas De la Vuelta Anterior Hasta Completar 12 Varetas Tendremos 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 Llegar Aquí Y en Estas De aquí Vamos a Realizar Lo Mismo De acá Serían Dos Varetas En cada Una De estas Y en Total Serían 6 En esta Última Vareta Solamente Hacemos Una Y con La Primer Vareta De 3 Cadenas La Unimos Con Un Punto Deslizado Y ya Este Sería Su Aumento Aquí Están Los Seis Aumentos 1 2 3 4 5 Y 6 Ahora Vamos a Subir Con Dos Varetas Tomamos Lazada Y Vamos A Hacer Un Punto Cargado Tomamos Lazada Aquí Metemos Sacamos Tomamos Lazada Y Sacamos Las Tres Juntas Así Vamos A Realizarlo En Todo El Rededor Sin Aumentar Nada Al Llegar Al Final De Los Medios Puntos Cargados Vamos A Unirlo Con Un Punto Deslizado En La Segunda Cadena Y Vamos A Hacer Otra Suela Exactamente Igual Siguiendo Los Mismos Pasos Ya Que Tengamos Las Dos Suelas Iguales Vamos A Esconder La Hebra Y Vamos A Unirlas Del Lado Que Este Del Lado Revés Y Vamos A Unirla Con El Lado Revés Que Queden Así Juntos Revés Con Revés Y Para Que El Derecho Nos Quede De Los Lados De Afuera Vamos A Tratar De Que Estén Lo Más Parejitas Posible Y Nos Vamos A Apoyar Con Un Segurito Para Que No Se Nos Esté Moviendo Así Y Ahora Vamos A Meter Nuestro Gancho Y Lo Sacamos Acá De Este Lado Que Atraviese Las Dos Suelas Porque Vamos A Pegarlas Con El Punto Deslizado Vamos A Deslizar Aquí En Todo El Rededor Así De Este Modo Sacamos Y Deslizamos Jalamos Un Poquito Para Que No Nos Vaya A Quedar Apretado Entonces Metemos A La Siguiente Suela Agarramos La Hebra Y La Sacamos Y Deslizamos Aflojamos Poquito Y En El Punto Que Sigue Lo Sacamos También Así Jalamos La Hebra Y Deslizamos Así Vamos A Hacerlo Todo Enrededor Por Esta Vuelta Así Hasta Llegar Aquí Hacer Hacer La Parte Del Taloncito Para Esto Vamos A Doblar Nuestra Suela Y Bueno Ya que Este La Mitad De La Suela Que Sepamos Donde Es Vamos A Dejar Dos Puntitos Y En El Tercero Es Donde Vamos A Empezar A Tejer De Este Modo Colocamos Nuestro Gancho Y Vemos Donde Vamos A Terminar Igual Doblada Y Dos Puntitos Sin Tejer Y En Esta Parte De Aquí Vamos A Hacer El Taloncito Vamos A Enganchar Nuestro Hilo Rosa Y Vamos A Hacer Medios Puntos Hasta Llegar A La Otra Orilla Hasta Aquí Nos Vamos A Ir Por Toda La Orilla Con Medio Punto Ya Que Lleguemos A Esta Orilla Nos Regresamos Y Después Hacia Acá Hasta Obtener Cinco Vuelta Completando Las Cinco Vueltas De Medios Puntos Vamos A Hacer Una Cadena De Veinte Puntos Y Teniendo Estas Veinte Vamos A Hacer El Ojal De La Correa Y Vamos A Contar Seis Cadenitas Cuatro Cinco Seis Y En La Séptima Hacemos Medio Punto Así Y Nos Regresamos Por Toda La Cadena Con Medios Puntos Hasta Llegar Aquí Y Rematamos Así Así Queda La Correa Ya Después Aquí Vamos A Ponerle Una Puntadita De Medio Punto De Hilo Blanco Así Por Todo El Rededor Y Colocamos El Botón Este Sería El Pie Izquierdo Para Hacer El Pie Derecho Vamos A Iniciar De Este Lado Para Que La Correa Nos Quede Hacia Acá Ahora Vamos A Hacer La Parte De Aquí Enfrente Tomamos El Hilo Rosa Y Vamos A Realizar La Cadena Reforzada Jalamos Y Anudamos Hacemos Diez Cadenitas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Subimos Con Una Cadenita Y La Segunda Vamos A Realizar Medio Punto Y Seguimos Haciendo Medio Punto Hasta Llegar Aquí Al Final Haciendo Ya Los Diez Medios Puntos Así Giramos El Tejido Y Vamos A Realizar El Primer Medio Punto Tomando La Cadena Completa Estas Dos Tomamos Hebra Jalamos Y Sacamos Y Ahora Vamos A Tomar Solamente Una Hebra De La Cadena Así Sería Completa Aquí Tenemos Dos Hebritas Entonces Vamos A Tomar Solamente La Hebrita De Atrás Y Realizamos El Medio Punto Así De Toda La Hilera Hasta Llegar Aquí Al Final Al Final De La Vuelta Tomamos La Cadena Completa Aquí Las Dos Hebritas De La Cadena Y Hacemos El Medio Punto Giramos El Tejido Y En Este Mismo Punto En El Primero Tomamos Completa La Cadena Y Hacemos El Primer Medio Punto Y Seguimos Tomando La Mitad De La Cadena De La Parte De Atrás Así Solamente Una Hebrita Así Vamos A Continuar Haciendo Estas Vueltas Hasta Tener 15 15 Vueltitas Nos Va A Quedar Una Costillita De Cada Lado Así Y Esta Es La Que Vamos A Pegar Aquí Así Vamos A Hacer Como Como Un Puente Aquí Completé 19 Vueltas Porque De 15 Sentía Yo Que Quedaba Así Muy Muy Angostito Vamos A Rematar Con Dos Cadenas Cortamos Y Estas Dos Cadenitas Las Jalamos Para Formar Un Nudito Ahora Vamos A Tomar El Hilo Blanco Y Vamos A Hacer Medio Punto Por Toda Esta Orilla Aquí Metemos El Gancho Jalamos La Hebrita Del Hilo Blanco Hacemos Medio Punto Pisando La Hebra Vamos A Hacer Medio Punto De Este Lado Hasta Llegar Aquí Rematamos Y Después De Este Lado De Esta Orilla Ya Que Hayan Terminado De Poner El Borde Blanco Aquí En Las Orillas Vamos A Pegarlo Aquí En La Suela Dejando Los Ocho Puntos Centrales De Aquí Aquí Entonces Vamos A Iniciar Así Y Con La Aguja Y Con El Mismo Estambre Que Estuvimos Tejiendo Así Lo Vamos A Pegar Vamos A Tomar Solamente La Mitad De La Cadena La Parte De Adentro Después Cosemos Esta Parte También Contando Ocho Puntos Y La Pegamos Aquí Entonces Vamos A Terminar De Pegarlo Así Es Como Queda Ya Pegada La Parte De Aquí De Enfrente La Tira Que Tejimos Y Aquí Va El Botón Si Ustedes Creen O No Les Gusta Que Esto Este Tan Ancho En Lugar De Ponerle Diez Cadenas Pueden Ponerle Cinco O Pueden Ponerle Seis Aquí Ya Es A Consideración De Esta Parte De Aquí Enfrente También Si Quieren La Pueden Coser Aquí Ya Sea Con Con El Hilo O Darle Vueltas Con El Mismo Estambre Y Quedaría Así Como Como Un Moñito También A Mi Me Gusto Así Así La Voy A Dejar Y Les Iba A Comentar Con El Hilo Que Nos Sobró Y Teniendo Ya La Agujé La Mano Esta Parte De Aquí A Mi No Me Gusta Que Quede Así Abierta Entonces Lo Que Yo Voy A Hacer Es Coserla Tomar Tomar La Mitad De La Cadena Con La Mitad De La De Abajo Y Aquí Formo El Un Nudito Para Que No Se Me Suelte Y Me Voy Cociendo Así Por Todo El Rededor De La Suela Para Que No Quede Así Abierta Esta Es Una Opción A Mí Me Gusta Hacerlo Así De Este Modo Porque Queda Ya Más Cerrado Otra Sería Con El Mismo Gancho Ir Tomando Así Las Dos Partes Y Formando Medio Punto Así Por Todo El Rededor Esa Sería Otra Opción Voy A Terminar De Coser Aquí Toda Esta Parte Todo El Rededor De La Suela Para Que Queden Bien Unidas Bien Juntitas Así Y Después Les Indico Cómo Darle El Terminado A La Parte Del Taloncito Ya Terminé De Unir La Suela Miren Cómo Quedó Toda Cocidita Ya No Se Nota Así Es Como Me Gusta Que Quede Vamos A Darle Aquí Una Vuelta De Medio Punto Por Todo El Rededor Vamos A Empezar De Este Lado Porque Quiero Que El Medio Punto Quede Del Lado Derecho Ponemos Aquí Con El Hilo Blanco Y Vamos Pisando La Hebra Y Subimos Así Todo El Rededor Con Medio Cuando Lleguemos Aquí Al Ojal Vamos A Tejerle También Al Rededor Todo Medio Punto Con Seis Medios Puntos Yo Creo Que Estaría Bien Y Nos Venimos Así Todo Aquí Derecho Y Terminamos De Este Lado Vamos A Coser Aquí El Botoncito Y Quedaría Ya Listo Nuestro Guarachito El Otro Lo Hacemos Exactamente Igual Bueno Solamente Que En lugar De Empezar De Este Lado Vamos A Iniciar De Este Para Que La Correa Nos Quede Para Acá Así Esa Sería La Única Diferencia Todo Lo Demás Es Exactamente Igual Así Es Como Quedan Terminados Estos Guarachitos Ideales Para Estas Tardes De Verano Y Complementan Perfecto Nuestro Enterizo Y Van A Juego Con La Diadema Que Hicimos En Los Videos Anteriores Una Vez Más Agradezco Que Hayan Visto Mi Video Y Los Invito A Que Se Suscriban Hasta Pronto